Sigo aquí a pesar de lo malo de ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí, abrazado de los besos Hace muertes un beso Que no se ha de morir He llorado alto, no se haciéndola de un pasador He llorado alto, no se haciéndola de un pasador Sigo aquí, abrazado de los besos Sigo aquí, abrazado de los besos Que no ocupa, que suena, que sufre y adora Cómo tardes un beso Sigo aquí, abrazado de los besos que en ese lugar no cambio que nadie en la rienda no la espera escudir que un amor verdadero desplegaron con te doy y eso no hice por ti que lloró tanto como si al cielo la vida se doy e ir a tocar como tantas veces son que adoro y eso no 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 y eso no